Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, hoy os voy a decir la mejor configuración de 2023 de Rainbow Six Siege ¿Vale? Todos los años lo hago exactamente igual Todos los años, pues prácticamente digo exactamente lo mismo porque no cambia apenas Pero me lo pedís de vez en cuando, Caramelo, cuando vas a hacer la configuración de tal, tal, tal Digo, amigo, si te sirve la idea del año pasado, pero bueno, no pasa nada Amigos, vamos a ver en este caso un par de cositas nuevas que han añadido Pero bueno, vamos a ir por secciones, ¿vale? Ahora mismo vamos a ir por la sección de general Que aquí, no me engañeros, tampoco voy a cambiar, no voy a explicar demasiado ¿Vale? Configurar más making lo que te va a decir es que cuando vayas a jugar en caza terrorista Que juegues en eliminación, que juegues en extraer rehén, que juegues en protección del rehén O en desarmar bombas, ¿vale? Para que te salga solo uno, pues activas todos los demás, ¿vale? Tienes para aquí todo el tema de los mapas que vas a jugar en el campo de maniobras Es decir, caza terrorista, que es como lo hago yo siempre, ¿vale? Desde aquí es donde yo configuro los parámetros Esto es para tú elegir qué mapas quieres jugar pero solo en caza terrorista, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo muy clarito Y para aquí tenemos tanto el tema del ping Que el ping es, bueno, la marca amarilla que se ve durante el juego No sé por qué motivo se podría quitar, pero bueno Vale, parámetros de rendimiento Esto es para que aquí abajo, como vais a ver justamente, me digan los FPS Que si el ping, que si no sé qué Yo personalmente no me gusta absolutamente nada Cuanto más limpia la pantalla, mucho mejor, la verdad Y aquí, no engañeros Exceptuando drone tras la reparación, ¿vale? O drone tras la preparación, mejor dicho Esto es cuando tú estás droneando la fase de preparación ¿Vale? Autocomáticamente vuelves a tu cámara en la fase de acción ¿Vale? Eso es lo que ocurre si le pones automático Si le das a Sim automático es que tienes que darle tú Y si no, bueno, lo pones por aquí ¿Vale? Se le deja realmente la observación de forma automática A menos que estés controlando tu propio don En fin, cositas Yo lo tengo puesto automático porque me apetece y me parece mucho más rápido Esto siempre lo tengo activado, que es la repetición de partida Para que siempre cuando hagas una partida, sea lo que sea La partida se quede guardada Si lo tienes puesto, no se lo va a guardar, obviamente Y todo esto, canal de chazete, esto lo tengo puesto en todos Machimiken de juego cruzado, esto lo tengo puesto en sí Pero en PC, personalmente, no hay ningún tipo de crossplay Está entre Luna y alguna plataforma más Pero eso ahí no juega en el tato, ¿vale? Pasamos a interfaz Voy a ir bastante rápido porque es que tampoco hay mucho que decir Con respecto a ciertas cosas, ¿vale? La interfaz, esto personalmente Yo cambiaría ciertas cosas, ¿vale? Para que no se vieran tantas cosas en pantalla, tal y cual Pero igualmente, yo lo tengo puesto literalmente en normal, ¿vale? Es como lo tengo puesto, esto no cambia absolutamente nada Pero muchas veces se me pone en personalizada Porque cambio un par de cosillas a la hora de hacer las miniaturas, ¿vale? Porque, en fin, si tú te vas para aquí abajo justamente Si tú le das a encabezado de partida a no Pues se te quita todo el tema de lo que está arriba, ¿vale? Igualmente esto no tiene ningún sentido Que os lo comente, pero bueno Lo he dicho, interfaz, todo por defecto, ¿vale? Aquí no hay mucho que decir Aquí ahora puedes poner tanto tu micrófono Que quieres con el que te escuchen Y los altavoces para tú escuchar, ¿vale? Tanto idioma como tal, pues obviamente que más os de la gana Subturos no tengo puesto Música de normal tengo puesto en 22, ¿vale? Más o menos todo al mismo nivel Pero como estoy grabando y tal Luego le pondré yo la música para encima, ¿vale? El tema de el sonido ¿Cómo tenerlo? Lo suyo es tenerlo en alta fidelidad, ¿vale? Para que se escuche como debe escucharse Vale, así por si lo tienes puesto desde la tele, el juego Y este por si, bueno, tienes algún problema auditivo Esto en resumen se hace para que escuches los agudos mucho más agudos ¿Vale? Lo que pasa es que te distorsiona bastante el sonido En resumen Luego me tenéis por aquí la aplicación a la derecha Yo lo que os recomiendo es alta fidelidad Es como lo estándar Y ya tenemos tanto volumen del chat de voz Y el nivel de grabación Esto me imagino que es para, bueno Lo que tú vas a escuchar de los enemigos Es decir, perdón, de los aliados Lo que te van a decir tus compañeros en partida ¿Vale? Es decir, el volumen al que van a estar ellos Y este, el volumen de tu micrófono ¿Vale? Silenciado en ventana inactiva Esto es para, bueno, para PC ¿Vale? Para cuando tú te sacas de la partida que no se escuche Sin más ¿Vale? Modo de grabación del chat de voz En este caso yo tengo pulsada palabra Es decir, el tema del micrófono Yo tengo que darle a un botón ¿Vale? Para yo hablar y así que no me escuchen Y no sé que aparezca esto Play 2 Cuando la gente estaba ahí ¿Vale? Y comiendo y tal Y se escuchan por el micro Todo de más Sin más ¿Vale? Vamos directamente a pantalla Y empieza ya lo gordo Lo bonito Aquí creo que estéis muy atentos Porque hay mucha gente De hecho tengo aquí una persona Ahora mismo en el chat Que esto estoy grabando en directo Que se pasó Se pasó Se pasó de consola a PC Y no cambió nada ¿Vale? Vamos a ir por orden ¿Vale? El tema de resolución Yo lo tengo puesto en 1080 ¿Vale? Si tenéis una televisión Perdón, un monitor 2K, 4K Pues lo puedo poner como os dé la gana ¿Vale? El reto de refresco El reto de refresco Es la Bueno, la tasa Por la cual Digamos, tu ordenador o tu monitor Actualiza las imágenes A más hercios En este caso HZ son hercios A más hercios Tenga tu monitor Mucho más fluido Vas a ver todo ¿Vale? De normal Los monitores Tienen 59 y 60 hercios Se ve como el objeto ¿Vale? O sea, si podéis actualizar Vuestro monitor Perfecto El mío En este caso Es de 240 Así que bueno Pues está bastante igual ¿Vale? Eso para que vosotros lo sepáis El tema de pantalla completa Yo tengo puesto en sin bordes Porque así funciona mejor Para el tema de vídeos Y directos Que puedo estar alternando Y tal Sin problema ¿Vale? Ratio de aspecto De normal El ratio de aspecto Digamos Estándar Es el 16 noveno ¿Vale? Digamos es el Bueno, si La relación de aspecto Cómo ver el juego ¿Vale? Está puesto en Por defecto Que es 16 noveno Lo más común son 16 novenos Luego es el 4 tercios Que lo que hace el 4 tercios Vais a verlo Es literalmente Se te vuelve así el juego El juego Digamos se te vuelve más Así habréis visto A mucha gente profesional ¿Vale? A muchos jugadores profesionales Jugar así ¿Vale? ¿Por qué? Porque las cabezas Literalmente lo que hace Es que se vuelven más pequeñas Pero a la vez más alargadas Y así es más sencillo matar Porque lo he dicho Es a la gente más gorda ¿Vale? Me voy a decir así ¿Vale? Personalmente no me gusta demasiado Pero bueno Luego también una mezcla Entre uno y otro Es el 17 décimo ¿Vale? Que no es tan exagerado Pero bueno 17 décimo Igualmente yo lo hago en automático Que es este de aquí Para que se vea el juego Bien Porque en su momento Ya cambié justamente El retiro de aspecto Y la gente como que Cuando Y también grabé Dos vídeos creo que fueron Pues en esos vídeos Caramelos Se ve muy raro No sé qué Digo Tienes razón Y al final lo quité Y lo puse como estaba ¡Eh tú! ¡Sí tú! He vuelto cabronazo El policía de likes Venga select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vale El Vsync Lo tengo puesto en no Esto quitarlo El límite de FPS Esto ya depende de vuestro De vuestro PC Vale Esto solamente es una opción para PC Esto es para que no te sature mucho La gráfica Etcétera No te he puesto en no La verdad Y ahora entramos en campo visual Amigos Esto siempre 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 De normal vas a tenerlo en 60 Vale Ahora en consola esto se puede cambiar Vale Así que esto sirve para consola Obviamente Esto siempre Amigos Tenerlo mínimo De 75 para arriba Vale Yo tengo puesto en 90 Porque me parece mucho más cómodo Y mucho mejor Vale El campo visual al final Es lo que tú ves Vale El campo visual de 60 Es esto así Vale Esto Vale Ahora de 90 Es todo esto Vale A más campo visual tengas Más vas a ver Cuando estés Bueno mirándose delante Vale Por eso digo siempre Cuanto más mejor Ahora visualizaciones Para mover justamente Todo esto que te vendo por aquí Vale Para que se cambie todo Yo te lo tengo puesto Vale Ahora el tema de brillo Andes que no me ha pasado a veces Amigos De analizar errores De un suscriptor Que me enseñe Su partida Y decir Ostias Como tiene tantísimo brillo Como tiene tanto brillo Ese muchacho Yo lo tengo puesto en 57 Aunque esto obviamente No lo toméis de ejemplo Porque mi monitor Está bastante bueno Y te mete Ya de por si Que si tonos más oscuros Perdón Tonos menos oscuros No se que Entonces no hace falta Que tenga demasiado brillo Vale Habrá gente que utilice Yo que se 90 Pero se va a ver todo blanco Al menos en mi pantalla Vale Esto un poco a gustos colores Vale Vamos a pasar directamente A gráficos Aquí tenemos El digamos Lo gordo Vale Aquí es donde va Todo lo importante Esto sobre todo es para PC Ya que en consola Pues bueno No puedes modificar demasiado Eso creo Vale A ver Porque se me pone a mi Esto de baja latencia NVIDIA Reflex Esto es cuando yo inicio Desde Vulkan Vale Vulkan es Cuando tu vas a iniciar Desde PC Al menos en Ubisoft Connect Tienes varias opciones Vale Para iniciar Remus y Siege normal O iniciar Remus y Siege Desde Vulkan Yo inicio desde ahí Al iniciar desde Vulkan Lo que te ocurre Es que se te pone El NVIDIA Reflex Vale Que en resumen Esto lo que te hace Es que te da más mejor Es mejor rendimiento Tal y cual Vale El indicador flash no lo pongo Porque no me apetece Poner esa tontería La verdad Bueno En plan es indicador Y luego ya empezaríamos Con la Digamos con el tema De los gráficos Vale Mi consejo A partir de calidad de reflejos Hacia abajo A partir de aquí Todo O en bajo O quitado Vale Aquí como os de la gana Si lo queréis poner todo en ultra No se que Como os de la gana La verdad Este no es un juego Para que tengamos que ver Todo bonito Sino que es un juego Para que tengamos que tener Muchos FPS Vale Muchos frames Sin más Vale Nada de que el juego Se va a ver igual de bonito Y lo digo yo Que tengo una 3090 Que he estado literalmente Jugando con los El pack de texturas Ultra HD y tal Y tampoco se ve Que digas Uy que maravilla Vale ¿Por qué? Porque al final Lo que hace que se te vea bonito Es justamente Lo que tienes que quitar Vale Lo dicho El tema de Tanto las sombras Como claridades de sombreado Si porque así Tú por ejemplo Cuando estás piqueando O aguantando un pixel Vale Y ves justamente Una esquina Y vas viendo Como primero se acerca La sombra Y luego la persona Es importante Tiene gran ventaja Eso Vale A partir de aquí Todo esto se quita Todo eh Pero todo O sea esto No quiero a nadie Con esto activado De hecho he visto Suscriptores que me siguen Todos los putos días Me ven todos los putos días Y juegan con esto A tope Efecto lente Sí O sea ellos apuntan Y cuando apuntan Se ven todo burroso Lo que no están apuntando En un juego como es este Que es un shooter FPS Es decir es un Es un juego multijugador No puedes hacer esas cosas La verdad Vale Todo esto lo tengo ya quitado Vale Esto lo tengo puesto en TA Y esto lo tengo puesto en 100 Vale Porque Había una persona Que tenía puesto El juego Y también hace muy poco Una persona que tenía puesto El juego En calidad ultra Pero luego La escala de renderizado Lo tenía puesto Como en Como aquí en 50 ¿Qué pasaba? Él estaba viendo todo Para que os lo veáis Es como si estuviera viendo Un vídeo en 4K Pero A la hora de ver El 4K Le hubiera bajado A 360 Píxeles como tal O sea era una locura Se veía como el culo La verdad Veía todo super por Ross Era una mentira locura La verdad Por eso Esto TA Y le ponemos aquí 100 Que no Bueno Pero le das aquí a prueba Le das a autodetectar Y igualmente Os va a poner todo esto activado Pero esto No lo activéis Esto Como ya he dicho O bajo o no Vamos a ir por el tema De los controles Voy a enseñaros Lo que tengo yo En PC como tal Por cierto Yo utilizo En este caso Es un No sé Es un Zowie No recuerdo cuál es el ratón Tiene 1000 DPs Y lo que utilizo Es justamente esto Sencillidad del ratón 17 y 16 Aquí tenemos mi configuración 21, 37, 37, 37, 37, 37, 38 y 55 ¿Vale? Scroll de ratones Para que tú puedas cambiar de arma Simplemente por mover la rueda del medio Despegue dispositivos Esto es para cuando Tú por ejemplo Vayas a poner una carga de Zermite Y no quieras ponerla La puedas quitar Mientras las estás poniendo ¿Vale? Despegue el dron avanzado Cuando tú tiras Esto lo he puesto Una acción que he puesto yo Ahora nueva La verdad Porque me ha gustado bastante Y me he tenido que acostumbrar ¿Vale? Lo he dicho Te tiras el dron Y tienes que volver a darle al dron Para meterte en él ¿Vale? Esto está puesto en avanzado Si te lo pones en normal Tú cuando tiras el dron Directamente te metes dentro del dron ¿Vale? A la hora de dronear Mucho mejor este Así puedes bailear a los enemigos ¿Vale? Luego ya todo esto Esto está puesto por defecto Aquí sí que esto Que no cambia absolutamente nada Vamos a darle a personalizar Controles Que aquí he puesto Un par de cambios solamente El primer cambio Ha sido el pulsar para hablar Que en este caso Lo tengo en uno de los botones Del ratón ¿Vale? Luego le damos para abajo Todo esto lo podéis Para usar si queréis Pero no he cambiado nada Luego tengo puesto Yo me agacho como tal Al control ¿Vale? Al control izquierdo Luego me tumbo al suelo Al... ¿Vale? Es los cambios que he hecho Y ataque cuerpo a cuerpo Yo tengo puesto En otro botón del ratón El ratón tiene dos botones Un arriba y un abajo Pues en este caso Este es el de arriba como tal ¿Vale? Todo lo demás está exactamente igual ¿Vale? Aquí no he cambiado nada El tema de enladearme ¿Cómo me enladeo? Aquí lo tenéis Al la Q y al A Lo tengo puesto por defecto ¿Vale? Que me parecen bastante Bastante sencillos esos controles ¿Vale? Y lo demás no he hecho absolutamente nada Vale Aquí entraríamos en el tema del mando Aquí gente Yo os podría decir No gente Mira he visto una configuración muy buena Que tiene un jugador muy bueno Pero para qué os voy a decir Una configuración Que personalmente no he utilizado ¿Vale? Esto me gustaría que lo pusierais Vosotros abajo en los comentarios ¿Vale? Si tenéis algo Algo distinto A como está por defecto Me gustaría que lo dijierais Abajo en los comentarios ¿Vale? De hecho me gustaría Y lo digo desde aquí gente Que dijierais en los comentarios Vuestra sensibilidad De consola ¿Vale? Lo dicho Me gustaría Me encantaría Que pusierais en los comentarios Los o la sensibilidad Que tenéis vosotros en consola ¿Vale? Tanto sensibilidad vertical Horizontal Ángulo muerto Todo esto ¿Vale? El igual que todo esto Ya que hay bastantes opciones Me gustaría que lo pusierais Todo en los comentarios Así para poder ayudar A todos mucho mejor ¿Vale? Y sobre todo esto es nuevo Que esto es una nueva opción Que pusieron Que es para ajustar Mucho mejor tu sensibilidad Pero lo he dicho Al ser jugador de PC Pues no he No sé No me he metido demasiado en esto ¿Vale? Entonces sería un poco absurdo Deciros No pues mira Puedes poner esto Digo ¿Para qué? Si realmente no es algo Que he probado yo ¿Vale? Y luego ya por último Vamos a ir con privacidad Esto es para meter el modo streamer Cada vez que por ejemplo Me decís Carmelo Igual que en el último vídeo Ese tal noviembre Es el alemán Ese tóxico De la anterior partida Eso es justamente Esto de aquí ¿Vale? Cuando tú le das a Cambiar el nombre De otras personas En este caso Yo lo tengo puesto Casi siempre En todo el mundo ¿Qué pasa? El nombre de todo el mundo En mi partida Tanto de mi equipo Como del equipo contrario Se ponen aleatorios Y además se dice por aquí Bueno En este caso Se cambian los nombres Por el alfabeto fonético Que en este caso Va de alfa Bravo Charlie Gamma Todas estas cositas ¿Vale? Noviembre Foxtrot No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Y cambia absolutamente todo Yo de no más Tengo puesto en todo el mundo Esto es para el modo streamer Actualmente tengo puesto Mamamilu ¿Vale? Esto es para mostrar el tú Para que en vez de ver mi nombre Se vea un tú ¿Vale? Y sin más Esto es para meter un pequeño retraso En el Magic NTC Y esto es para ocultar el avatar ¿Vale? En este caso Ves arriba a la derecha Como se está quitando Pues así simplemente ¿Vale? De momento voy a quitarlo todo Pero bueno Pasamos a la última opción De accesibilidad En este caso Este año Estoy haciendo el vídeo Bastante más cortito Porque es que al final Son cosas que Bueno No hay mucho más que explicar La verdad Porque por ejemplo El tema de la pantalla Oye Pues ponerlo en 90 Porque ya he explicado Todas las veces Por qué se ponen 90 Y no 60 Porque se ponen mucho más Y este ¿Vale? Aquí De normal Opacidad de la óptica Mejor dicho El color de la óptica Este ¿Cuál es el mejor color Con respecto a A la mira como tal? El mejor color Es el que más alto contraste tiene Es decir Es el que cuando tú apuntas En cualquier lado Tu mira Hace mucho contraste O hace O se nota Muchísima diferencia Tu mira Con respecto a todo Lo demás ¿Vale? Por eso Los mejores son Sobre todo los verdes Son los que mejor Tienen No me suelo poner El verde O el turquesa Son los que más alto contraste Tienen Y sobre todo estos No lo pegáis nunca Al 100% Ni bajito Porque entonces No lo veréis demasiado ¿Vale? Verde Más o menos Sobre el 55 De hecho Esto igual Lo tengo Sobre el 55 60 65 Más o menos ¿Vale? Para que no se vea Como súper Un tono muy fuerte ¿Vale? Esto Esto os recomiendo Enormemente Que le pongáis en no ¿Vale? Si que es cierto Que si tú lo pones en sí Queda más realista ¿Vale? Pero esto en resumen Es cuando por ejemplo Fuce te tira una carga de Fuce Y... Vale Cuando Fuce te tira Una de sus cargas Si tú estás de abajo Lo que va a hacer Es que todo empieza a moverse ¿Vale? Esto si tú le das a no No se sacude la partida O la pantalla me ha dicho ¿Vale? Así que esto Le das a no y listo Color del equipo Yo tengo puesto La verdad es que así Por lo típico ¿Vale? Tu equipo es azul Y el equipo enemigo es rojo Porque rojo siempre ha significado Como los malos Así que los rojos Son los malos Como en la vida misma Capa Luego también teníamos por aquí El tema de las preferencias del chat ¿Vale? Y se ayuda con el chat y pistas Esto si le dejas así Es una mierda Porque te va a decir todo el rato Si le das a tal botón Podrás salvar por el chat En consola Como en el chat Pero no te voy a decir nada Pero en el momento Esto le dejas a no y listo Es que a la del chat Esto ya gustó los colores Y esto es opacidad Transparente ¿Vale? Y amigos No hay mucho más que decir La verdad Esto es la mejor configuración La configuración como tal De 2023 Exactamente igual que el año pasado Solo que cambiando un par de cosillas El año que viene Volveré a hacer igual Porque me lo seguirán pidiendo Pero al final Es que es lo mismo ¿Vale? No cambia demasiado Sobre todo a nivel de Gráficos y controles Está la gran mayoría De los cambios ¿Vale? Todo lo demás Un poco a gustos colores Pero aquí de normal En gráficos y controles Como Ah esto sí o sí ¿Vale? De hecho te va a ayudar mucho Sobre todo a nivel de gráficos Y a nivel de controles ¿Vale? Lo dicho Como he comentado hace un momentillo Dejadme en los comentarios Vuestras mejores configuraciones De mando ¿Vale? Si los demás jugadores Podrán hacerse un pequeño Bueno un pequeño Una pequeña idea ¿Vale? De cuál configuración mejor Y todo eso Pero bueno Amigos Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente Virector Con más mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo